Cuando ya no tengas fuerzas, cuando todo te sale mal Cuéntame que unidos vamos a superar Si sientes ganas de llorar y el deseo de gritar Puedo ser tu pañuelo y calmar tu dolor Cuenta conmigo en todo el tiempo, estaré A tu lado andaré, ni puedes confiar Aun cuando no te pueda ver, yo seguiré A tu lado estaré, tu voz oiré Donde te encuentres, contigo estaré Tal vez piensas que ya me he olvidado de ti otra vez Y crees que te di la espalda, que ya no te quiero Estarás siempre en mi oración, conocerte fue bendición Sigue adelante, nunca desmayes, que Dios te bendiga siempre Cuenta conmigo en todo el tiempo, estaré A tu lado andaré, ni puedes confiar Aun cuando no te pueda ver, yo seguiré A tu lado andaré, tu voz oiré Donde te encuentres, contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré, tu voz oiré siempre y siempre Contigo estaré, contigo estaré Contigo estaré, por siempre Cuenta conmigo en todo el tiempo, estaré A tu lado andaré, ni puedes confiar Aun cuando no te pueda ver, yo seguiré A tu lado andaré, seguiré A tu lado andaré, tu voz oiré Donde te encuentres, contigo estaré 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 Gracias.